Y es que lo digo de verdad, nunca vi una cosa tan bella Aún no me lo puedo creer, que exista una estrella como ella Estrellas he visto muchas, pero ninguna como aquella Estrellas las hay a millones, pero ninguna como aquella Paso corriendo a mi lado, y me quedé anestesiado Y por un buen rato y momento, estuve como anonadador Y es que lo digo de verdad, nunca vi una cosa tan bella Aún no me lo puedo creer, que exista una estrella como ella Y como suele pasar, la estrella se fue apagando El día apagó la oscuridad, ya no la vi navegando Han pasado muchos años, y de pronto la vi de nuevo Era muy tarde y hacía frío, la estrella se fundió en el cielo Y es que lo digo de verdad, nunca vi una cosa tan bella Aún no me lo puedo creer, que exista una estrella como ella Ay, aquella estrella en el cielo Ay, era una mujer en el suelo Y es que lo digo de verdad, nunca vi una cosa tan bella Aún no me lo puedo creer, que exista una estrella como ella Y como suele pasar, la estrella se fue apagando El día apagó la oscuridad, ya no la vi navegando Ay, 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 aquella estrella en el cielo Ay, 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 era una mujer en el suelo Ay, 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 ay Nunca vi una cosa tan bella Aún no me lo puedo creer Que exista una estrella como ella Y es que os lo digo de verdad Nunca vi una cosa tan bella Aún no me lo puedo creer Que exista una estrella como ella